A ver, lo que trato de deciros con estos vídeos que hice de peluquería, bueno, de peluquería, que os mostré los libros estos, es lo siguiente, que la edad no tiene que ser un freno, que no se le puede poner freno a la gente para hacer aquello que le gusta, y no hay que imponerle nada a nadie porque otra gente lo decida, cada uno es dueño de su vida, muchos hablamos ahora, o habláis, de que tenemos que corregir errores cometidos en el pasado, pues yo lo que estoy haciendo, corrigiendo esos errores que cometí antes, de dejar siempre mis cosas por los demás, ya bastante me costó sacrificio en su momento cuidar a todos los de la familia, y dejar siempre lo mío a un lado, bien el trabajo, bien la pareja, bien formar un hogar y una familia, y nadie tiene por qué impedírmelo, porque si yo no se lo impido a nadie, pues lo lógico es que a mí tampoco me lo impidáis. Y bueno, como podéis observar en los libros, las cosas de cortes y técnicas de peluquería tampoco cambiaron mucho, solamente se van adaptando, se le ponen otros nombres y se les da otro estilo para que otras personas tengan una marca, es eso. Pero la base es la base, si tienes una base sólida, lo demás ya lo creas tú misma para crear tu propia marca y tu propio estilo. Y también quiero decir que puedo perfectamente ser docente de peluquería y hacer otras cosas, pues para actividades extraescolares y para hacer otras cosas, como dar clases también en colegios. O sea que si lo hice antes también lo puedo hacer ahora. Y tampoco tengo por qué vivir en el sitio donde los demás me quieren imponer, porque tampoco ni casarme o decidir mi vida por mí, porque yo no se la decido a nadie, es lo que quiero decir. ¿Dónde tú morales ya? Yo no le impongo a nadie, pues que a gente que no se quiere casar, o bien por la iglesia o bien por el juzgado, pues que se casen, porque tampoco se lo impongo a nadie. Con lo cual a mí tampoco me lo tienen por qué imponer. Me casaré como me quiera casar, con quien me quiera casar y con quien me dé la gana, porque tengo todo el derecho a hacerlo ya que antes me lo impidieron. Y lo tuve que dejar en su momento. Con lo cual, pues, soy una persona bastante firme y determinante, y como tengo derecho a recoger mi recompensa de todo lo que hice hasta ahora, pues es lo que estoy tratando de hacer, recoger mi recompensa. Recoger todo aquello que sembré, pues ahora también me toca recoger algo bueno para mí, que es de lo que se trata, de compensar la balanza. Y otra cosa, es que los colores en sí, ninguno es malo. Solo depende de la gente de hacerlos positivos o negativos. Es decir, no importa el color de ropa que tú lleves, la persona va a ser siempre la misma. Lo que estaba diciendo, que los colores no cambian a las personas. Simplemente la persona decide el uso que le quiere dar al color. Es decir, tú puedes tener un color en tu vida y ser buena persona, lo mismo. Solo depende de cómo tú utilices ese color y del valor y del significado que tú le quieras dar a ese color. Por eso tampoco tienes por qué quitar un color, porque a ti a lo mejor ese color no te vaya bien, pues que otras personas tengan que dejar de utilizarlo. Y bueno, que las personas deciden su camino. No todos tenemos que ser de una manera concreta. Los colores también marcan que los colores cada uno por solo es un solo color, pero juntos crean otros colores diferentes. Lo podemos ver bien, por ejemplo, en la carta de colores. Tenemos los colores básicos y los colores complementarios. Por ejemplo, con el amarillo, el azul y el rojo, creamos otros colores. Por ejemplo, si mezclamos amarillo con azul, obtenemos un verde. Si mezclamos amarillo con rojo, obtenemos un naranja. Si mezclamos los tres colores en sí, obtenemos el violeta o el malva o el morado. Luego tenemos los colores blanco, que sería el resultado de los colores todos rebajados a lo mínimo. Y luego el negro sería el resultado de todos los colores mezclados en sí, los primarios y los secundarios, pero a máxima potencia. Sería la saturación de todos los colores. Cuando tú mezclas todos los colores con su... ¿Cómo lo puedo explicar para que lo entendáis? O sea, sabéis que los colores tienen gamas, ¿no? Bien sean más cálidos, más fuertes o los tonos base en sí. Pues si mezclamos los colores más fuertes en sí, como sería, por ejemplo, el rojo-rojo intenso, con el amarillo intenso, con el naranja intenso, con el azul intenso, con el verde intenso, todos esos colores intensos, el color que nos resultaría sería el negro. Por eso el negro contiene todos los colores también, al igual que el blanco también los contiene, pero menos cantidad y no por sí deja de ser un color sólido, o sea, solo. Así que pues nada, es una manera de explicaros un poquito, un poco, lo de los colores de peluquería, a la vez que vale para el dibujo, y también vale para la vida cotidiana en sí, porque también sirve para explicar que las diferentes razas, que a ver, tenemos cada uno unos colores, pues mezclados hacemos una sociedad, y por diferente hacemos un color solo. Por eso el respeto de todos los colores equivale a respetar todas las culturas. Es lo que trato de decir. Que cada color puede representar una cultura. Eso no quiere decir que una cultura, porque lleva un color, es de una manera o es de la otra, o sea, quiere decir que dentro de ese color y de esa cultura hay bueno y hay mal, con lo cual sería un color positivo o negativo. Pero en por sí el color sigue siendo el color. ¿Qué sería? Pongamos el amarillo, o pongamos el verde, o lo que sea. Es una manera fácil de explicar que los colores, o bien las creencias, no hacen a las personas malas en sí. Lo que lo hace es la propia persona, que esa creencia la pueda utilizar o para bien o para mal, que sea una persona buena o sea una persona mala. Que siga un camino o que siga el otro. Es lo que intento explicar. ¿Vale? Así que espero que os sirva. Venga, muchas gracias, chao, y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!